¡Suscríbete! No me acuerdo cuántos, creo que hace una semana o lo que fuera Se anunció que llegaría un nuevo personaje al videojuego de Poket Tournament Para las consolas Arcade y la Wii U Nadie pudo haber imaginado que Darky fuera el legendario Pokémon de la oscuridad El que fuera el nuevo personaje, el nuevo luchador, así decirlo, de Poket Tournament No era plan de hacer un video, se va a ver anunciado uno, no sé qué Yo prefiero hacerlo directamente, este es el nuevo personaje Y no estar haciendo especulaciones de cuál puede ser, ¿vale? La transmisión especial en vivo de Nico Nico Fue llamada Poket Tournament Legisal Update Y fue realizada por celebración del primer año del videojuego Que fue estrenado, como ya sabéis, el 7 de julio del 2015 Se presentó un video porcional de Poket Tournament Demostrando a Darkrai, Garchomp, Blaziken y por supuesto a Mito Oscuro Luego se hace unos sorios para la personalización del avatar Luego los escenarios presentes solamente en la versión Arcade Eso que quede claro Además de implementación de un nuevo modo llamado Panel de Misión Donde podremos desbloquear bots y objetos al alcanzar los objetivos De la misión en el tiempo establecido La actualización con todos estos nuevos detalles Llegaba el 20 de julio de 2016 a la versión de consolas Arcade Pero todavía se desconocen los detalles para la versión de la Wii U cuando va a llegar El video que he encontrado donde se presenta el Darkrai en acción Os lo dejo en la descripción, aquí estaréis viendo unas cuantas imágenes Y también habréis visto una imagen de Darkrai que se puede ver en la selección de personajes Pero claro, es del arcade, del agudo todavía no lo sé Y que os... yo os digo así un poco para que comentar un poquito y que me pongáis algún comentario Que no me ponéis muchos ¿Qué os parece el poderoso Darkrai como uno... como un nuevo... como un nuevo personaje, como un nuevo luchador de Pokémontournament? Y sobre todo, si lo elegirías para pelear contra otros Pokémon ¿Qué os parece? Porque a mí no estaría nada mal, eh Sobre todo, al menos por probarlo, no estaría nada mal Bueno, ya sabéis que no tengo la Wii U Pero bueno, he visto vídeos y todo Y bueno, posteriormente sí que quiero comprármela Pues aveciname unos juegos Cosas de esas Pero bueno, ya veré cuando me la compro Y nada más Y va a ser un mini vídeo Así que espero que os haya gustado esta noticia Para que ya sabéis cuál es el nuevo personaje Y posteriormente en una actualización En lo que sea del juego de la Wii U Pues directamente tendréis ya Darkrai y podéis jugar y eso Si ya ha salido, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Porque como no tengo la Wii U, no tengo el juego No os lo puedo decir si ya ha salido para la Wii U Y nada más Espero que os haya gustado este mini vídeo Que os sigáis divirtiendo en esta pedazo de saga que es Pokémon Y sobre todo, eso Decirme si ya ha salido, no ha salido O lo que sea del de Darkrai Y sobre todo, si os lo elegiríais como un nuevo personaje o no Y cosa parecida Que haya salido Darkrai como Pokémon Como luchador Para Pokémon Tournament, ¿vale? Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y lo que os digo siempre Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!